Pedro Velar, gracias por atendernos, señor Baixchapa. Buenos días, Mabel. Muy buenos días a todos los compañeros en la mesa y a la audiencia. Bueno, doctor, yo no sé si ya tomó conocimiento hasta donde hemos contado de esta historia en la cual se sospecha que las cuentas del frigorífico Concepción, de propiedad de su cliente, en esas cuentas se depositaron cheques que eran de supuestas víctimas. Digo supuestas porque no tengo conocimiento de cuál es el estado de alguno de estos expedientes judiciales. Tengo entendido que casi todos ellos aparecen en alguna denuncia. Hay uno nuevo que yo no lo tenía en mi radar. Pero la pregunta es, ¿esta denuncia dice que los cheques que ellos dieron en concepto de garantía de sus préstamos aparecieron todos depositados en cuentas bancarias de su cliente o del negocio de su cliente, doctor? Así es, Mabel, como estoy leyendo principalmente en Twitter, de que señala de que hubo una denuncia en el Departamento de Justicia. Dice que este abogado Mariano Moyano habría realizado la denuncia de que se hubiera utilizado, entre otros hechos de denuncia, dice que se utilizaron cuentas del frigorífico para depositar cheques y enviar a través del sistema SWIFT afuera del país, o sea, cuentas fuera del territorio paraguayo. Y lo que me toca a mí es decir que en ningún momento, en el poco tiempo que pude charlar con mi cliente sobre esto, porque es una noticia nueva, ¿verdad? Tenemos que levantar más información a partir de lo que está publicado. Pero en ningún momento se ha utilizado cuentas del frigorífico Concepción para transferir dinero al exterior proveniente ni del lavado de dinero, ni de la usura, ni de ningún tipo de ilícito señalado por este abogado. Yo no sé en qué elemento fáctico él se está basando para decir de que el frigorífico es parte de este esquema, pero lo que puedo adelantar es que está equivocado. En ningún momento se transfirió dinero de las cuentas del frigorífico al exterior que tengan que ver con lo publicado hoy, Mabel. ¿Y se han depositado cheques que fueron librados a favor de Ramón González Daer en la cuenta bancaria del frigorífico? Con la información, en realidad, los cheques que sí me consta que fueron depositados que tengan que ver con Ramón González Daer, se trata de un desfalco hace muchos años que hubo en el frigorífico Concepción, Mabel. No sé si recordás que alguna vez charlamos sobre eso. Sí, sí, me acuerdo, que hubo un escándalo político y todo porque lo estaban apretando. Así fue, 5 millones de dólares se trató, en una cuenta, de cheques que fueron depositados, un gerente general del frigorífico, posteriormente esta persona, bueno, está hoy prófuga de la justicia, no está en el país. Eso sí yo puedo afirmar y confirmar que tengan que ver con Ramón González Daer se trataron de aquellos cheques, ¿verdad? Pero acá tenemos cheques que fueron librados por estas víctimas en concepto de garantía y que de forma fraudulenta, mientras estaban todas sus cuentas congeladas, las cuentas de los González Daer, la plata inmovilizada, igual metían los cheques de estas víctimas en las cuentas del frigorífico. Mi pregunta es, ¿cómo fueron a parar cheques que estaban en manos de Ramón González Daer en la cuenta del frigorífico? Es lo que yo no puedo confirmarte. Claro, Mabel, porque... Están los números, doctor. Te cuento que hay número de cheque por cheque. Veo acá en la publicación, estoy viendo, de que están identificados, ¿verdad? Sí. Cheques... Y hay inclusive, te cuento más para que puedas hacer la pregunta pertinente nomás, hay inclusive un último cheque que aparentemente fue librado ya con los aprietes que estuvimos escuchando y conociendo muchos, en diciembre del año pasado, y en enero de este año, se metió también en la cuenta del frigorífico. Y es lo que ellos tienen que, digamos, demostrar de qué manera es que se depositan en esa cuenta, ¿verdad? Porque hasta ahora, hasta donde yo sé, en enero de este año no se depositó ningún cheque que tenga relación con estas personas, ¿verdad? O sea que entonces los otros cheques, usted sí sabe si se depositaron, los anteriores. Lo de enero de este año, resulta que, resulta, Mabel, que es muy difícil en un frigorífico que tiene movimientos por 700 millones de dólares, saber la cantidad de cheques que van y vienen son inmensas, ¿verdad? Principalmente los que provienen de las ventas locales, que son ventas muchas veces con cheques de terceros o en efectivo, que son luego pagadas al frigorífico, ¿verdad? De las carnicerías. Pero yo no puedo confirmar de ni lo uno ni lo otro, pero operaciones en enero de este año que tengan que ver con una persona condenada de desmiento categóricamente, ¿no?